¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Y comenzamos con la noticia que está dando la vuelta al mundo y es ya la definitiva condena contra el Chapo Guzmán. Vamos a establecer contacto con Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, que tiene la información. Laura, mucho frío, pero muchas noticias. ¿Desde dónde estás? Efectivamente, mucho frío está haciendo en la ciudad de Nueva York, en este momento está nevando y también tenemos lluvia congelada que está cayendo en la Gran Manzana y así se da a conocer la sentencia a Joaquín el Chapo Guzmán. Efectivamente, perdón, el veredicto por parte de los jurados. La sentencia se dará a conocer el próximo 25 de junio, como lo anunció el juez Brian Cogan. El día de hoy, como conocimos, Joaquín Guzmán Loera fue hallado culpable de los 10 delitos por narcotráfico de los que se le acusa. El primero era el más complicado y el que podría darle cadena perpetua. Recordemos que precisamente este delito contaba con 27 subcargos, de los cuales fue declarado culpable de 25 de hechos. Sí, Laura, hay algunos medios de comunicación que hablan de una sentencia de cadena perpetua, pero como tú dices, lo que se reveló es el veredicto, ya conociendo que eso es culpable. Efectivamente, los jurados son los que definen si el es hallado culpable o inocente de los delitos y quien toma, tiene la última palabra en cuanto a la condena, es el juez quien dará a conocer su decisión el próximo 25 de junio. Laura, se hablaba también, se especulaba de que el juicio se tardó mucho, que estuvo bastante dilatado. Hay algunos sectores que dicen que algunos de los miembros del jurado parece que podrían haber estado afectados por lo difícil de la causa. Bueno, de hecho, el proceso judicial demoró lo que precisamente se había esperado desde el primer momento, creíamos que iba a durar tres meses y esta fecha se cumple el día de mañana. Esto duró precisamente el tiempo que estaba considerado, es un proceso que era complicado, pues son 10 acusaciones que eran difíciles de comprobar en cuanto a que tenía que mostrarse muchos elementos para que lo declararan culpable de los 10 delitos por narcotráfico. Fueron 56 testigos los que se sentaron al estrado, una gran cantidad de pruebas las que se presentaron ante los jurados y no se esperaba menos de esto. Lo que sí hubo generó cierta sorpresa es que precisamente duraron seis jornadas los jurados en debatir cada uno de los puntos para dar su veredicto. Pero esto, digamos, causó sorpresa porque creíamos que la decisión iba a tardar tan solo horas y pues bueno, completó 64, perdón, completó seis jornadas, precisamente 34 horas y lo ponemos todo en, digamos, contándolo por horas que más se mantuvieron aquí en esta corte federal. Pero lo único que causó sorpresa en determinado momento fue el día de ayer cuando estaban preguntando si debían estar de acuerdo sobre los 27 subcargos. Esto precisamente porque está consignado de forma clara en el documento de ocho páginas que debían responder para dar su veredicto y también en el instructivo que debían seguir. Por eso fue que se causó cierta sorpresa e incluso cierta frustración. Pero bueno, como lo pudimos prever esta mañana cuando hacíamos un informe precisamente sobre este juicio, el día de hoy se registró esa sentencia y ya está veredicto para posteriormente conocer la sentencia el próximo 25 de junio. Laura, las revelaciones de los testigos no dieron pie a más casos, a más investigaciones, a nuevas detenciones. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, no, realmente estas declaraciones estaban precisamente en medio de su acuerdo de cooperación con el gobierno en donde ellos para recibir algún tipo de beneficio debían aportar en medio de los casos para los que sean llamados. Pero precisamente ellos fueron llamados para cooperar con este caso específico y por eso fue que vinieron a declarar. Pero en cuanto a otros casos, pues toca mirar ya casos individuales de cada uno de los testigos. Ellos mirarán si cooperarán en otros juicios que tengan lugar. Pero recordemos que, por ejemplo, en caso del colombiano, de Cristian Rodríguez, quien estuvo manejando todo el tema de las comunicaciones seguras del cartel de Sinaloa, pues fue gracias a él que se logró la captura de uno de los hermanos de Jorge Cifuentes, quien también estuvo testificando aquí como testigo cooperante. Laura, ¿y qué se sabe cuándo van a dictar entonces la condena del Chapo Guzmán? Como lo dio a conocer el juez, será el próximo 25 de junio, aunque hace tan solo unos minutos el abogado defensor Jeffrey Lickman dijo que ellos presentarían una apelación, lo que quiere decir que este proceso podría tener algún tipo de dilación en caso de que tuviera que ser, digamos, analizado por parte del juez antes de dar su veredicto o su decisión de la condena. Pero por lo pronto está planeada para el 25 de junio. Bueno, muchas gracias Laura, abrigarse de este frío que estamos viendo que nos afecta a todos allá. Claro que sí, estamos llegando desde tempranas horas de la mañana y el frío nunca ha sido nuestro aliado en medio de este proceso judicial. Así es, muchas gracias y felicitaciones a ti también por toda esta jornada que hemos visto que minuto a minuto has hecho seguimiento y nos han mantenido a todo el mundo informado de lo que pasa con el Chapo. Excelente tu trabajo, Laura. Muchísimas gracias a ustedes, CB24, ha sido una alianza, ha sido un gusto informarles en medio de esta alianza que tenemos con La Voz de América y contarles todos los detalles de este proceso judicial y bueno, estar pendientes que pasa el próximo 25 de junio cuando ya el juez tome la palabra y dicte la condena en contra de Joaquín Guzmán López. Muchas gracias, Laura Sepúlveda de La Voz de América conversando con nosotros sobre esta noticia, el veredicto final de El Chapo Guzmán. Los jurados entonces lo declaran culpable de 10 delitos, entre ellos el más importante el narcotráfico y también lavado de dinero en los Estados Unidos. Y vamos a conocer ahora quién es El Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán Lóera, conocido como El Chapo Guzmán, nació el 4 de abril de 1951. Es reconocido por las autoridades internacionales como el ex narcotraficante líder del cartel de Sinaloa. Guzmán ya tenía un historial criminal desde la década de los años 80. Sin embargo, no fue hasta que se trasladó hacia Culiacán, capital del estado de Sinaloa en México, cuando comenzó su historia como el narcotraficante más buscado por las autoridades. Por más de 25 años, a Guzmán se le responsabilizó por el envío de más de 150 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como por la posesión de armas, lavado de dinero y otros crímenes. Guzmán fue extraditado hacia los Estados Unidos en el año 2017 y enfrentó varios juicios hasta el día de hoy en el que se le ha declarado como culpable. Amigos, recuerden que el seguimiento de estas informaciones y también todos sus detalles están en nuestra página web www.c24.tv Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!